Soy puro Tamaulipeto Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chacarroteero Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Que siempre mueren en la raya Soy puro Tamaulipeto De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipeto 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 Tanto muy nuevo y de paso Sobre con aquel empeño Corriendo y haciendo el ato Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten Este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras De espuelas y caballos estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten Este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regálenos un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también Suscribiéndose Y que le piquen a la campanita De notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Están los músicos Ya están tomando café Mis compadritos Ya estamos echando una ¿De dónde va a arrancar? Aquí más adelante ¿Más adelante? Sí Ahora te los vemos ahí Líricos, estadolipecos Presiento Ya digo compadritos Ahorita nos vemos Vale Vámonos Que huele Estamos de caballo Saludos, saludos Y pues mire Listo Dieguito Sus 15 años Sus 15 años Pues ahora sí que Bueno pues vamos a disfrutar Esta bonita fiesta Ahorita vamos a ir a la misa Sí Y si quieren venir al baile Que se vean Los que gusten ya saben Están invitados Y a la comida también A la comida también Porque hacer acá Observando canales ¿Y usted qué es de él? Yo soy tía de Tía de Dieguito Su segunda mamá Segunda mamá Hay unas palabras que quiera decir Dobles porque es tía mamá No pues que guste venir Que estás invitado Y a Dieguito ¿Qué le quiere decir ahorita En sus 15 años? Muchas felicidades Que la pasen muy bien Ay Avedito Acá andamos y la mamá Padiguito Pues qué puedo decir yo con mi hijo Yo quiero lo mejor Ojalá y Dios quiera Que todo esté muy bonito Que te guste mi amor Que te la pasen muy bonito Este día No mi amor No te vas a subir al caballo Ya ¿Sí? Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Don Rogelio No gracias a ustedes Por la invitación Pantaba mucho tiempo Ya ve Mucho tiempo Ya ve Ya se dio Se dio el tiempo Pues bueno Acá estamos Vienen muchos hermanos de a caballo Ahorita vamos a arrancar Mire como por ejemplo Allá están las jovencitas También hay este Chavitos que andan por ahí Otros no tan chavitos Bailadores por ahí Bien bailadores también ahí Y bueno pues bueno Ahora sí que a disfrutar Esta bonita fiesta De Dieguito Y mire este lado Vamos para acá De este lado Te dejamos venir compadito Sí es Aquí estamos Desde Ignacio Zaragoza Así es Aquí andamos Acá estamos Ahí le mandamos saludos Saludos al güero Nava Claro que sí Saludos 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 Ahorita vamos a arrancar Esta cabalgata Y posteriormente Nos vamos a la misa Y después sigue ya Lo que es otra cabalgata Que vamos a acompañar Allá a Dieguito Y pues ya nos vamos Pues ahí A disfrutar Así es A todos No nos están echándole No nos están echando No ahorita Al rato Al rato Pues acá está Hombre Te lo bendiga mucho Y a revolucionarse ¿Y dónde está el güero? ¿Cómo se llama? Luling, Texas Andale que nunca puedo pronunciarlo Sí, allá está Luling, Texas Sí, allá está Luling, Texas Sincronización Andrea Oroz 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 Diego, ser bienvenido a la casa de Dios, vamos a darle gracias a Dios nuestro Señor por tus 15 años de vida, pidiéndole a Dios nuestro Señor que te siga concediendo salud, que te dé bendiciones, que sigas al cuidado de tus padres. Ser bienvenido. Gracias. 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 La carta de San Juan. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que no somos hijos de Dios, sino que los somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se nos ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando él aparezca en su gloria, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial Doy gracias al Señor por el bien que me ha hecho. Amo el Señor porque escucha en mi voz mi suplicante, porque inclina su oído hacia mí, el oído que lo invoca. Doy gracias al Señor por el bien que me ha hecho Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivos y como pagaré al Señor con el bien que me ha hecho Doy gracias al Señor por el bien que me ha hecho La copa de salvación levantaré y buscaré su santo nombre, cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo su pueblo Doy gracias al Señor por el bien que me ha hecho Te pide Aleluya, Aleluya, Aleluya Te doy gracias Padre porque revelaste los misterios del reino a la gente sencilla Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Un hombre joven se le acercó a Jesús y le dijo Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es el bueno Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos El joven le dijo ¿Cuáles? Jesús le respondió No matar No matar No cometer adulterio No hurtar No levantar falso testimonio Honrar al padre y a la madre Y amar al prójimo como a sí mismo El joven le dijo Todo eso lo he guardado ¿Qué más me falta? Jesús le contestó Si quieres ser perfecto Vende todo lo que poses Y reparte el dinero entre los pobres Para que tengas un tesoro en el cielo Después ven y sígueme Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tomenación En el Salmo Doy gracias al Señor por el bien que me ha hecho El simple hecho de decir gracias Es un hecho de humildad Sencillez No lo merezco Pero es el amor El que hemos recibido tantas cosas Por eso damos gracias hoy Por 15 años de Diego Gracias por la familia que él tiene Gracias por las bendiciones que Dios les ha concedido a través de él Es un caminar Un entender la vida de otra manera Es el ponernos en las manos de Dios Para ir avanzando al ritmo de Diego Y poder decir hoy Gracias Dios Gracias por todo lo que le has concedido Gracias por todo lo que le has dado Y por lo que va descubriendo en este proceso de su crecimiento Y como muchas veces nosotros Tenemos así ya planeado tantas cosas Pero es Dios quien nos va moviendo a su manera Y es ahí donde uno va cambiando Y por eso decía la aclamación Dios se va revelando a los pobres A los sencillos Porque es ahí donde entiendo lo que es el verdadero amor El cariño que tiene Diego con ustedes El amor que tiene él La confianza que tiene él con cada uno de ustedes Como eso va renovando también En nosotros En no caer en una rutina En un proceso Que nosotros ya estamos muy acostumbrados Para volver a tener la sencillez y la humildad El Evangelio va en esa línea La confianza que de repente tiene ese joven Por sus riquezas Pero a veces se nos olvida el corazón Se nos olvida ese amor Esa sencillez El aprender a caminar Decirle hoy gracias Dios Es porque valoramos 15 años de vida 15 años en el que de repente a lo mejor no han sido muy fáciles El que nosotros queremos tener una poquita de paciencia Para poder ir entendiendo a Diego A nosotros mismos Queremos que veamos como si fuéramos normales Pero no es así Todos somos diferentes Y esa es la parte más bonita Porque es la parte en la que dice Dios Vete por aquí Vete por acá Hoy le decimos a Dios gracias Por el don de la vida Gracias por esta experiencia Que ustedes están teniendo La paciencia que ustedes están teniendo con él Gracias por todas las virtudes Que él está conseguiendo Que él va descubriendo Y que él se va emocionando también Y eso es lo bonito El no perder el sentido de admiración El sentido de ver cómo se va desarrollando Cómo va creciendo Cómo va cumpliendo también Sus metas Sus propósitos Sus gustos Hoy pidamos Hoy pidamos a Dios nuestro Señor Que le siga concediendo su salud Que le siga concediendo bienestar Que siga desarrollando todas esas cualidades Que Dios les ha concedido Y que a ustedes papás También les dé esa paciencia Para seguir delante de Dios Así como ahorita están Junto con él Caminando Al ritmo de él A veces nosotros queremos Que él vaya A nuestro ritmo Y no Él dice A mi ritmo Y es ahí a veces Donde entramos en una Desesperación Porque queremos hacer Que ya haga esto Que haga el otro Y no Espérame Es a su ritmo Y es ahí donde entiendo La humildad Y la sencillez Y ese es donde uno le dice Gracias Dios Porque esa es otra forma De ver la vida Esa es la otra forma De entender Lo que es La experiencia de vida Y ese es un gusto Y esa es la admiración Y esa Qué satisfacción más grande De ustedes Que él pueda desarrollar Todas esas cualidades Y esos gustos Y él que se sienta así Y con lo máximo Yo creo que esa es la parte Más bonita Y por eso Esa frase Se lo ha revelado A los A los pobres Y los sencillos Yo creo que esa es la parte Que nos falta Mucho a nosotros Porque nosotros Vamos al ritmo Del mundo Y con Diego Es ir al ritmo De él No del mundo Y es ahí donde Otra vez volvemos A entender Lo que es la vida Un proceso De aceptación De vivir Y de disfrutar Cada momento A veces Andamos muy a la carrera Con la tecnología Pero él te dice A este ritmo Vámonos por aquí Y damosle a Dios Nuestro Señor Que lo siga llenando De bendiciones Que esta nueva etapa De él Que es su juventud Pues también Les dé esa sabiduría A ustedes Para poder seguir Guiándolo Como hasta ahorita Y que puedan entender Esos gustos Que él está desarrollando Que así sea Diego Los papás Te presentaron En la iglesia Cuando fuiste Bautizado Y recibiste Tus sacramentos En aquella ocasión Ellos profesaron La fe En tu nombre Hoy al celebrar Tus 15 años Ante esta asamblea Le pedimos a Dios Que se renueve Tu compromiso De tu bautismo Papás Les pregunto ¿Están dispuestos A aceptar Ese compromiso Que ustedes hicieron En el bautismo De seguir guiando A Diego Por el bien Común? ¿Están dispuestos A seguir a Cristo Conforme a su evangelio Y conservar Y profundizar Su fe Para que nunca Decaiga en Diego? Que Dios Todopoderoso Padre De nuestro Señor Jesucristo Que por medio Del sacramento Del agua Y del Espíritu Santo Le concedió La remisión De los pecados Te guarden Su gracia Digo Para la vida Eterna En el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén No vamos a prender La velita Para que no Se vaya a tomar Le dan la velita Y la rindle El rosario Si la prendemos Se queda No Quiere que la prenda Bueno mamá Les pregunto ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra ¿Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació de Santa María Virgen Fue crucificado Murió Fue sepultado Resucitó De entre los muertos Y está sentado A la derecha Del Padre ¿Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Decimos todos Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que te gloriamos En profesar En Jesucristo Nuestro Señor En Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Señor Son 15 años Que recibimos a Diego Hemos caminado Junto Las alegrías Han sido Innumerables Las preocupaciones También Hoy Señor Nos presentamos Ante tu altar No solo Para darte las gracias Por su vida Sino para renovar Nuestro compromiso De padres Para seguir amando Y apoyando a Diego Seguiremos Seguiremos Comunicándote Tu amor Con nuestro testimonio Tu fidelidad Con la nuestra Le diremos Que es importante Que te conozca Y te ame Que ame Y que vaya Al encuentro De su prójimo Especialmente De los más necesitados Te pedimos Que no se aleje De ti Su creador Y cuando Las dificultades Lleguen a su vida Que siempre Recurre a ti Para recibir Tu luz Tu gracia Y tu bendición Señor Sabemos Que nuestra bendición Es tu bendición Señor Dios nuestro Que busca la alabanza En tu nombre En toda la creación Mira con bondad A tu hijo Diego En este día De sus 15 años A quien la fe De la iglesia Encomienda Tu providencia Y protección Y así como Tu hijo Nacido de la virgen A compartir con agrado Con los jóvenes Los miraba con cariño Su buena conducta Entre los hombres Y con la fuerza Del Espíritu Santo Sea testigo de Cristo Ante el mundo Y enseña y defienda La fe que profesa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tomen asiento Vamos a presentar Nuestra Este es el momento De alegrar la paz Con el vino Y con el Dios Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de comunicar Este es el momento De llegar confiados A la casa del altar Porque tu palabra Divindicadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu beso se renueve El gozo de saber Tu amor Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu beso se renueve El gozo de saber Tu amor Por el hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Recibe Señor Las ofrendas De la vida de Diego Concédele que así como El pan y el vino Se van a transformar En tu cuerpo Y en tu sangre Diego Transforme tu palabra En mensaje de amor cotidiano Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y nosotros Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Date gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Solo poderoso Y eterno Pues aunque no necesitas De nuestra alabanza Es don tuyo El que te seamos Agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumentan tu gloria Nos aprovecha Para nuestra salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos de alegría El cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria Dios del universo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó paz Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor Mío Dios Mío Queda La misericordia En mi secuencia Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Entonces Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Reclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces digno De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Armando Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Esta Eucaristía La ofrecemos En acción De gracias Por estos 15 años De vida De Diego Que Dios Nuestro Señor Lo siga llenando De bendiciones Que le siga Concediendo Su salud Su bienestar Pedimos Por sus papás Para que Les siga Concediendo Esa sabiduría Ese amor Esa paciencia Para esta nueva Etapa de Diego Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la Unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe Y esperanza Amén En el Espíritu Que estás en el cielo Santificado En el Espíritu Como en el Espíritu Como en el cielo En el Espíritu 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 Padre Nuestro, líbranos de todo mal. Padre Nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestras faltas, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes, como hijos de Dios nos damos la paz. Padre Nuestro, líbranos de todo mal. Padre Nuestro, líbranos de todo mal. Ese es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos acercan los que van a acumular. Por favor, denle un cuento más. Cristo vivo viene a darnos hoy su pan. Fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor. El que viene a mí, nunca tendrá hambre. El que cree en mí, nunca tendrá sed. El que coma de este pan, vivirá por siempre. Permanece en mí y lloraré. Cristo es el pan, es el pan de vida. Cristo es el pan, es el pan de vida. Vengo a abrazarte, a entregarme a ti. Y a caminar contigo en mi vivir. Y a caminar contigo en mi vivir. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que la Eucaristía que acabamos de celebrar sea para Diego, fuente de gracia y de paz. Dale las fuerzas necesarias para crecer día a día en el amor a ti y al prójimo. Y por intercesión de la Virgen María, concédele realizar los ideales que lleva dentro. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Diego por su servicio. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Nuestra celebración ha terminado. Gracias a Dios. Muchas felicidades. Que Dios los bendiga. Diego, que disfrutes tu cabalgata, tu fiesta. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 En la brisa de vuelo de tu ángel ahora Confía, hermano, esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Lluyendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia sumió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de fieles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Lluyendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia sumió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de fieles de Dios Porque el mismo Dios está aquí No sé si la iglesia sumió o 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 si el cielo bajó No sé si la iglesia sumió o 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 si la ig Amén. 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 Bien sonriente, tenía que ir a la iglesia. No hay que andar sonriente. Está bueno, aquí está su hermana. ¿Cuántos son los ojos, perrito? Cinco. En total son cinco. Ahí está el otro. ¡Julio! ¿Quién te tiene que dar un borracho? Sí, ese es el borracho. ¿Por qué me dicen borracho? Aquí estamos con los dos carnales. ¿Mi compadre? Julio. Julio, mi compadre. Martín. Felicidades y callosito, lo tengo con nosotros mucho más tiempo. ¿Y usted, compadre? No, pues que agradecido con Dios, no. No están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero no, sin un guía de corazón y tres infartos. No cualquiera lo supera. Diego. Y ahí está, sonriente. ¿Es el más chico? Vamos al baile. Por eso está sonriente, mi compadre. A ver, aquí están los hermanos, mire. ¿Ya? Vámonos. ¿Márcanos? ¿Los días con mamá? Cuando me había platicado todo eso que le pasó a Diegitte, mire, le di todo es que... ¿Eh? Hasta sus quince años, y todavía lo que falta, eh. Dijo que el testimonio de él, ya me lo decía. La verdad, sí, o sea, a los cuatro meses fue operado el corazón abierto. A él le dio un infarto de diez minutos. A mí no me hablaron de cosas buenas. A mí me hablaron que me preparara, porque Diego no me iba a aguantar. Diego me lo desconectaron, tenía doce horas de la cirugía. Tenía que desconectarse, pero Dios me hizo olvidarlo con él. Al siguiente día le quitaron marcapazo, lo desintubaron y volvió a nacer. A los tres días me dicen, ya te vas a ir. Pero yo duré un mes en espera de esa cirugía. Y a mí me decían que él no iba a caminar, que él no iba a hablar, que él no iba a... Pues todo lo que está pasando ahora. Me tocó a mí, ¿verdad? A mí porque, pues, su papá nos separamos de muy chico. El señor que está a mi lado es mi pareja. Él es el que lo ha visto. Entonces, hemos tenido así varias cosas. Pero mire, se tenía que preparar para que sigan las que esté quince años. Y bien preparada, bendito Dios, aquí. Y bien sonriente, le faltaba ir a la iglesia al Diego porque nos tiraron. Ya se sonríe solo. Hoy está andaba medio renegón Diego. Es que está el sol, hombre. Pero bueno, esto ya sigue la fiesta, ¿verdad? Ya sigue la... Están todos invitados. Todos invitados a la comida, al baile, los que gustan. Claro que sí, gente, ¿no? Pues a bailar, Diego, ahorita, ¿eh? Porque hay mucha música, claro que sí. Adelante. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!